Las redes sociales han sido más usadas ahora durante la pandemia que antes. Yo he cogido estas para comunicarme con mi familia y mis amigos que están lejos de mí ahora. También me gustaría volver a esos sitios a los que no puedo ir ahora por el coronavirus. Por eso la pieza más importante de hoy. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.